en que este lugar será lleno de prosperidad, lleno de alegría, lleno de salvación y justicia porque en medio de nosotros está Jehová de los ejércitos, Señor poderoso, fuerte y valiente ¡Hoy es el día! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Vamos a iniciar! ¡Aleluya! ¡Hoy es el día! Este es el día que el Señor ha preparado para mí ¡Vamos a disponer ahora! ¡Corazón para adorar! ¡Con regocijo en su presencia! ¡Vamos todos a cantar! ¡Es su poder que hagamos cosas en su hogar! Este es el día que el Señor ha preparado para mí ¡Vamos a disponer ahora! ¡Corazón para adorar! ¡Con regocijo en su presencia! ¡Vamos todos a cantar! ¡Es su poder que hagamos fiesta en su hogar! ¡Ahh! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Este es el día que hizo el Señor! ¡Que hizo el Señor! ¡Con alegría! ¡Con alegría a su casador! ¡A su casador! Juntos caminemos a la casa de mi Padra a celebrar Una fiesta ha comenzado ahí, en su voz, el Señor ha preparado para su licción y deliciosa su vida, su amor y su paz brujarán. Este es el día, este es el día, que hizo el Señor, que hizo el Señor, con alegría, a su paz abor, a su paz abor. Este es el día, este es el día, que hizo el Señor, que hizo el Señor, con alegría, con alegría, a su paz abor, a su paz abor. Este es el día, este es el día, que hizo el Señor, con alegría, con alegría, a su paz abor, a su paz abor. Este es el día, este es el día, que hizo el Señor, con alegría, con alegría, a su paz abor, a su paz abor. Este es el día, este es el día, que hizo el Señor, con alegría, con alegría, a su paz abor, a su paz abor. Este es el día. Amén, estamos alegres. Estamos alegres. Apláudele más fuerte. Muestra tu gozo para el Señor a través de tu ofrenda de palmas y de tus gritos de júbilo. ¡Uh! 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 ¡Uh!